A ver, mira, acá tengo algunos reportes. En Chukibama, Mesa 1, 100 sobre 100, 100 sobre 63, hemos ganado 100 sobre 63, 108 sobre 52, o sea, ya hay un perfil de mesas en Chukibama, en Condesuyos. Luego tenemos, bueno, acá Miraflores también estamos ganando en el colegio, 40, 158. En Moyendo, las primeras mesas estás doblando, me van diciendo. Tenemos, después acá Julio César me está escribiendo, tenemos en Cerro Colorado, Arequipa Renace 59, Arequipa Tradición Futuro 42, 1, 39, y acá tenemos más o menos 17 votos. Entonces, aquí, luego otra mesa en Cerro Colorado, Arequipa Renace 88, Tradición Futuro 87, Nulo 81, Blanco 5, 100 es 37, o sea, hay un perfil. En Cerro Alegre también me han dicho que estamos ganando por 7, 8 votos por mes. Así que, yo estoy tranquilo, mantengamos la calma y conversemos. ¿Qué se mira adelante, doctor? ¿De repente va a esperar algo por tranquilidad? ¿Se va a reunir con sus militantes, con su equipo técnico? Solo calma, solo tranquilidad, esperemos lo oficial y agradecer a todos los que han votado por nosotros, agradecer a los que no han votado por nosotros, agradecer a los que nos han apoyado, agradecer a los rivales que nos han atacado, vamos a agradecer a todos. Esto es una fiesta democrática y al final así tiene que quedar. No hay heridas, no hay rencillas, no hay resentimiento. Gracias.